¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día que lo dejamos lo entendí como el final Tres días de amores nuevos yo no sé si para irme Y lo hice ya mentiras yo si lo hice de verdad Y en la luz sale a mi alma otro amor se va metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo aunque no puedo nada Pero tú también si vuelvo dime que lo vas a dar Nadie lo pasó por parte ni alguien viva de ilusiones Si yo trataba con lo que hace yo también quiero valor ¿Y qué me puedo dar? A ver... No me gustan las mancuernas Ni querer a dos tiempos ¿Qué sirve dos amores por alguno que lo hay? No me gustan las mancuernas No me gustan las mancuernas No hay quien viva de ilusiones No hay quien viva de ilusiones Si otra gana por lo que hace yo también Yo también quiero ganar Yo también quiero ganar Muchas gracias Gracias